Para nosotros como municipio es muy importante estar trabajando junto a la fundación por la información que ellos nos pueden brindar sobre el contexto general del país, más allá de lo que pasa en Vicente López, qué es lo que está ocurriendo en los distintos sectores dentro del país. Para el municipio, que tiene una gran cantidad de empresas, sobre todo pymes y del sector industrial, es muy importante conocer este tipo de información, el trabajo que hace la fundación, que nos permite a nosotros accionar, tener políticas públicas y poder accionar al respecto de la problemática que vemos en los distintos sectores de nuestras pymes. Y por eso podemos trabajar en forma más firme y concreta sobre todas las acciones que hagamos sobre cada sector y sobre cada actividad dentro del municipio. ¡Gracias!